... Estamos en una situación paradigmática porque se cambió el modelo. Antes buscábamos la manera de cómo hacer para atraer más pibes para poder acceder a la universidad y ahora, dada la situación de coyuntura, lo que está ocurriendo es que nos cambió el paradigma y nos preguntábamos cómo hacemos para que los pibes no se vayan. Y eso se debe al grave recorte presupuestario que sufrieron todas las universidades nacionales, sobre todo la del conurbano, el recorte de 3.000 millones de pesos y la subejecución de partidas. Nosotros como docentes estamos dando una pelea particular en relación con nuestro salario que está congelado producto del proceso de ajuste que está viviendo la Argentina. El tema de la paritaria es un emergente y yo creo que es una situación muchísimo más grave que la situación de desfinanciamiento presupuestario. Es una situación que ha ido llevando a las universidades, muchas de ellas, a pensar seriamente que no van a poder seguir funcionando con este esquema. Muchas de las cosas que dice el gobierno es que duplicaron el presupuesto y demás, pero una de las maneras de ajuste que ellos también presentan es subejecutando y alargando los periodos de asignación de las partidas presupuestarias. La masividad de este reclamo se explica por la conciencia del conjunto de la sociedad argentina de que estamos atravesando una situación de crisis de la universidad en su conjunto y lo que está en riesgo es el propio destino de la universidad argentina. Esta política fríamente analizada solamente lleva al cierre de las universidades. Creo que esto no va a suceder. Toda esta gente que hoy está aquí, los universitarios que hemos demostrado en estos días una contundente a nivel de movilización, estamos dispuestos a impedirlo. La comunidad está apoyando un derecho que es de la comunidad, que es el derecho de la universidad pública. Esta gente hoy lo que está defendiendo es el derecho a la universidad, el derecho a una universidad libre, pública, gratuita, con ingresos restrictos y eso es lo que hoy está en juego en la Argentina. Esta gente hoy lo que está defendiendo es el derecho a la universidad.